Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en uno más de nuestros vídeos acá en Tips Pavas. Mi nombre es Eddie Villalta y les agradezco su tiempo, sus comentarios en vídeos anteriores. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro horno estrella, con nuestro horno italiano de la marca Unox, en el cual he tenido cocinando por espacio más o menos de unas 4 a 6 horas, 4 o 5 horas, perdón, este pedazo de panza de cerdo. Es la parte baja de la costilla, que fue el trozo que pude conseguir más fácilmente y lo he estado cocinando a baja temperatura, que va a ser uno de los procesos que les voy a mostrar el día de hoy, con los cuales podemos trabajar nuestro horno Unox. Adicionalmente a eso, el día de hoy les traigo una receta muy básica, muy rápida, de unos panecillos chinos cocidos igualmente al vapor en nuestro horno Unox. Vamos a iniciar. Primeramente, como les mencioné, voy a hablar un poquito sobre la tecnología del horno Unox, que es un horno. Voy a salirme un poquito aquí nada más para que puedan escucharme mejor. El horno Unox es un horno italiano, ya anteriormente la otra vez habíamos trabajado un pollo asado en el equipo, en un método de cocción seco. El día de hoy voy a mostrarles una patente que cuenta Unox, que se llama el sistema de generación de vapor por medio de goteo. En inglés se llama Steam Maxi, la patente que tiene Unox, que a diferencia de otros equipos que hay en el mercado, no necesitamos de una caldera para producir vapor en una cocción como la que estoy haciendo al vacío y en la cocción posterior que voy a realizar con los panecillos en vapor. Anteriormente, otra forma de hacerlo en nuestras casas o en nuestros restaurantes, es la forma tradicional con las canastas de bambú, que las pueden conseguir por supuesto acá en Tips. Igualmente trabajan muy bien, se pueden utilizar perfectamente, ya sea en un wok o puede ser sobre una olla. Lo importante es que tenga una cantidad considerable de agua, por lo menos una cuarta parte de la capacidad de la olla en agua para que genere bastante vapor y nos pueda cocinar correctamente nuestros panecillos. Los panecillos que vamos a hacer hoy es una masa un poquito diferente tal vez a una masa de pan normal, pero al fin al cabo viene siendo un pan, solamente que la cocción no lleva un método seco, sino que solamente se va a cocinar por un medio húmedo. Entonces, en este caso, como les comenté, tengo mi panza de cerdo, cocinada hace 4 o 5 horas, que la tengo cociendo al vacío a 75 grados con 100% de humedad. Voy a cerrar el equipo para que vean como en este momento que salió todo el vapor, el horno se ve completamente seco, pero en cuestión de un minuto, menos de humedad que nos genera el sistema de Steam Maxi, que como les comenté, es una patente de UNOX con la cual no necesitamos una caldera y por ende no necesitamos descalcificar una caldera o estar pendientes de que la caldera se encuentre en perfectas condiciones para poder generar un vapor que sea sano y un vapor que podamos trabajar perfectamente. Ahora, como les mencioné, la carne ya la tengo casi lista. La anticipé porque lleva un proceso bastante largo y ahora lo que les voy a mostrar es la masa de los panecillos. La masa de los panecillos igualmente la tengo ya trabajada fermentando. La hice alrededor de una hora, más o menos, hora y media. Hay que dejarla fermentar. Los ingredientes los vamos a estar posteando, pero básicamente hay ingredientes húmedos como leche, aceite de oliva, tenemos un poquito de vinagre, la levadura, que todos esos ingredientes son los primeros que vamos a utilizar. Un poco de agua tibia también y los vamos a activar con una temperatura apenas que podamos sentir caliente en el dedo. No tiene que ser muy caliente la temperatura porque de esa manera vamos a matar el efecto de la levadura en nuestro pan. Entonces, los ingredientes húmedos van a ser los primeros que vamos a trabajar. Seguidamente a eso, los ingredientes secos los vamos a incorporar en un tazón de batidora. Los vamos a ir mezclando poco a poco y después vamos a ir incorporando los ingredientes húmedos al tazón hasta formar una masa que se despegue del tazón donde se está trabajando. Se puede hacer a mano, se puede hacer también en batidora. Acá tenemos la facilidad de las batidoras, mucho más rápido y mejor por la consistencia y demás. La masa está bien aireada. Vamos a utilizar un poquito de harina y lo que voy a hacer es ir formando como una bola para ir sacando estas burbujas de aire que se van generando a partir de la levadura donde va fermentando. Entonces, lo que voy a hacer es alisarlo un poco de esta manera y la voy a presionar contra la harina y después lo que voy a hacer es estirarla. Lo que vamos a hacer es formar los bollos. Los bollos hay muchas formas de hacerlos. Hay formas que son completamente rellenos con una carne que ha sido previamente cocida. En mayoría son como con cerdo. Es un cerdo dulce. Hay rellenos de frijoles, también dulces. En este caso los voy a hacer en forma de una concha de taco. Los que vamos a trabajar hoy y los vamos a rellenar con nuestra panza de cerdo que primeramente, como les dije, la cocine al vacío y ya después lo que voy a hacer es cocinarla a alta temperatura. La trabajé con piel para poder generar un crocante en esa piel, ¿verdad? A partir con el horno ahora y tener un doble acabado, ¿verdad? El vapor nos va a ayudar a cocinar internamente la carne, a darle un punto de cocción óptimo sin sacrificar mucho el peso, porque cuando utilizamos un método de cocción, ya sea al horno o directamente en agua, nos va a mermar mucho más lo que es la panza del cerdo. Entonces, de esta manera, empacándola al vacío, vamos a tener menos merma, vamos a tener más sabor en la carne, más jugosidad. Ahora al final les voy a mostrar los ingredientes que utilicé para marinar la carne, que son muy básicos, la verdad, lo que queremos es resaltar el sabor del cerdo. Limpio un poco la harina acá, siguiendo con la masa, y vean que la estiro muy suavemente. La harina que utilicé es harina normal, de pastelería, no utilicé harina de fuerza, porque no necesitamos elasticidad en nuestra masa, necesitamos que sea una masa blanda, una masa suave, como la que estoy trabajando acá. Lo que hago es sacar un poco el aire, y dejar que se recoja, para que no me forme mucho elástico. Y ahora lo que voy a hacer, es cortar. Tengo mi cortador por acá, voy a cortar unos círculos de la masa, a razón de mostrarles solamente, rápidamente, mientras vamos avanzando en la receta. La masa que queda, igualmente la podemos reutilizar, una vez tal vez, ya después de eso va a tornarse muy elástica. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle un poquito de aceite. Necesitamos agregarle un poquito de aceite, para que no se nos pegue a la hora que vamos a cocinarla. Igualmente tengo ahí un tip que les voy a dar, con el cual corremos menos riesgo de que se pegue cuando lo estemos cocinando. Lo que vamos a hacer es estirar un poco la rueda, colocamos un pedacito de papel encerado, y tapamos, como una forma de empanada. Igualmente acá, cerramos. El aceite ayuda para que el papel no se pegue, y además el papel va a ayudar para que la otra parte de arriba, que estoy cerrando, no se me adhiera a la de abajo. Giro un poco, la idea es que quede lo más simétrico posible. Ahora lo que voy a hacer es presionarlos levemente, muy, muy, muy poco con el bolillo. Lo que quiero es nada más que tomen la forma. Se estiren un poquito. Y no los voy a presionar mucho. Después tengo mi bandeja engrasada, voy a utilizar una bandeja perforada, que es para panadería, pastelería, pero en este caso la vamos a utilizar para cocinar el vapor. Igualmente necesitamos una bandeja que tenga perforaciones cuando trabajamos en vapor, para que el vapor se nos vaya cayendo de la bandeja y no se nos empose el líquido en la misma, ¿verdad? Ahora vamos a abrir acá el equipo. Vean la cantidad de vapor que genera. Les estaba comentando sobre el sistema Steam Maxi. El Steam Maxi lo que hace es bajar agua por este tubo que tenemos acá. Los abanicos van a girar a 3.000, 4.000 revoluciones por minuto. Pulverizan la gota, lo pasan por los intercambiadores de calor y la transforman en vapor. Es una forma muy sencilla, muy práctica, con una patente existente para nuestros hornos UNOX. Ahora les voy a mostrar un poco cómo se programa. Igualmente acá lo que tenemos, vamos a bajar el tiempo acá. Vamos a dar 10 minutos y ya vamos a terminar con la cocción del cerdo, porque ya tiene una muy buena cocción. Ya tiene bastante tiempo. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacarla. Voy a limpiar un poco acá la mesa. Mientras se van cocinando los panecillos, vamos a ir alistando el cerdo, porque el cerdo no lo vamos a servir así como está. Les voy a comentar un poco qué fue lo que le incorporé al cerdo para cocinarlo. El día de hoy estoy utilizando una salsa que tenemos ahora disponible acá en Tips, que es una salsa teriyaki. Es una salsa teriyaki que voy a combinar con un poco de aceite de sésamo picante, jengibre, limón y un poco de pimienta para hacer lo que va a ser el aderezo para nuestra carne. Ok, tengo mi cerdo cocido por 5 horas a temperatura baja, 75 grados. Tenemos bastante jugo que igualmente podemos utilizar para nuestra salsa. Tenemos la piel que ya está suave, ya está tersa. Ahorita lo que voy a hacer es abrir y voy a guardar el líquido. Voy a guardar el líquido para reducirlo un poco y agregarlo a nuestra salsa. Esto es el jugo de la cocción. Es todo el jugo de la carne que se ha salido de la pieza. Lo único que le agregué fue un poco de sal, un poco de sal gruesa en la superficie de la carne y después le agregué un poquito de nuestra salsa teriyaki, la que les acabo de comentar. Le agregué un poco de la salsa teriyaki y le agregué un poco de jengibre también. En la parte no sé si se alcanza a ver ahí. Otra cosa que les recomiendo cuando hagan este tipo de corte con piel es hacerle pequeños cortes con una puntilla o con un este de estos tenderizadores de carne que tienen algunas agujas que pueden entrar directamente. No es hacer la aguja hasta adentro, sino es nada más en la piel. Eso nos va a ayudar a que bote un poco las grasas y cuando la queramos tostar, nos va a ayudar a dar un poco más de crocante. ¿De acuerdo? No la vamos a perforar mucho, nada más unas incisiones pequeñas. Y ahorita lo que voy a utilizar es una sal parrillera de nuestros amigos de Salty Herd que nos facilitan y los cuales también tenemos como proveedores ahora en nuestra tienda para todas sus parrilladas, para todos sus rubs, para todos sus marinados que quieran hacer en seco. Pueden adquirirlas acá en nuestra tienda. Esta tiene un poquito de romero, ajo y especias. Voy a utilizar un poquito nada más porque acuérdense que estamos trabajando una receta oriental. Entonces igual traté de incorporar otros sabores y este me parece interesante. Un poquito de romero que tienes. Ahí se ven las hojas de romero. Tiene ajo granulado también. Es muy aromática, es muy rica. Y lo que voy a hacer ahorita es hacer unos pequeños trazos o cortes a lo largo del cerdo en forma de rombo. Esto me va a ayudar ahora para que la piel botela por el lapso que les comenté. Y vamos a formar unos pequeños rombos. El corte es muy superficial, no hay que cortarlo mucho para que la piel no se desgarre por completo. Y la vamos a frotar con esta sal. La vamos a frotar con esta sal de esta manera. Tenemos que se inserte en los cortes que acabo de hacer. El exceso lo vamos a dejar que caiga en la rejilla. Por eso estoy utilizando este accesorio que se llama Bacon de Unox para que los residuos tanto de la sal como del jugo. Ahora que empiece a secar esta pieza, a darle color, vayan cayendo el exceso hacia la bandeja de recolección. ¿De acuerdo? Ok. Ya la tenemos bien frotada. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar a que salgan los vajos o los panecillos que les faltan alrededor de unos 6 minutos. Mientras tanto, vamos a ir haciendo la salsa que va a acompañar nuestros panecillos. Dejamos el cerdo acá que repose un poco. Ok. Y vamos a hacer la salsa. Voy a utilizar salsa de soya. Voy a utilizar salsa teriyaki glaze. Voy a utilizar aceite de sésamo con picante. Y voy a utilizar limón. Voy un momento a quitarme el micrófono y voy a traer algo que tengo allá al otro lado. Ok. Listo. Vamos a empezar con el limón. Un poco de limón mecino. Estoy lleno de harina. Limón mecino. Tengo jengibre también. Más o menos es una cucharada, unos 5 gramos de jengibre rallado en un micro plano. Lo más fino posible. Vamos a agregar un poco de aceite de sésamo picante para darle un toque más de resalte. Y vamos a agregar la soya. Que va a ser nuestro punto y vamos a agregar nuestro glaze teriyaki de Kikoman. Que igual lo podemos utilizar. Ahora lo voy a utilizar también para glasear la pieza con una brocha. Pero igualmente lo podemos utilizar como un aderezo al final para colocar sobre nuestros panecillos al vapor. Esta es la textura que busco. Busco algo que sea ligero. No que sea muy denso. Pero que sí tenga caída. Ahora que lo podamos remojar. Que podamos agarrar el panecillo y remojarlo en esta salsa. Y probarlo de esa manera. Vamos a ver el punto de sal. Está bien. Tiene el picantito del aceite de sésamo. Además del aceite de sésamo que es súper aromático. Está perfecto. Voy a regalarle un poquito de pimiento. Un par de granos de pimienta ahí molidos. Listo. Tenemos nuestra salsa. Vamos a pasar del recipiente. Es una salsa súper sencilla. Muy fácil de hacer. Se le puede agregar un poquito de ajo. Un poco de miel de abeja. También va muy bien. Se puede utilizarse para gyozas. Se puede utilizar para un un tataki de atún. También. Perfectamente. La vamos a dejar por este lado. Ahorita que hagamos el montaje. Y vamos a revisar nuestros panecillos. Vamos a limpiar un poquito acá. Yo los voy a acompañar el día de hoy. Los panecillos. Se puede agregar varios ingredientes. Pero el día de hoy los voy a acompañar con zanahorias que han sido previamente cocidas. Blanqueadas solamente. Un poquito en vapor. Tengo apio. Apio fresco. Este sí no lo blanqueé. Y tengo cebolla morada. Que nada más lo que he hecho es colocarla en agua fría. Para que pierda un poco el ácido. El zumo. ¿Verdad? La cebolla. Se enjuaga. Le cambio un par de veces el agua. Y después lo que voy a hacer es escurrirla. Para que cuando montemos ya esté seca. Siempre le coloco un poco de papel mojado, húmedo. En la superficie. Para que no se reseque con el frío de la cámara. Ambos. Y voy a dejar esto por acá. Nada más. Eso es como el acompañamiento. porque la panza de cerdo es bastante pesadita. Entonces vamos a alivianar un poco ese sabor con los sabores frescos de estos vegetales. Ok. Nuestros panes les falta un minuto solamente. No sé si se puede ver el avance que tienen. Cómo han crecido. Cómo se han elevado un poco. ¿Verdad? Lo que es el tamaño del vaho. Y también les quiero mostrar cómo tenemos humedad dentro de nuestra cámara. trabajando a 75 grados. Es una ventaja también que nos da UNOX que nosotros podemos trabajar a partir de 35 grados con esta cantidad de humedad. Y aún así tenemos un sistema que se llama Steam Boss que nos va a aumentar a un 120% la cantidad de humedad dentro de la cámara. Ese Steam Boss lo activamos en el panel en la parte superior derecha. Presionamos este botoncito que ahorita no está porque estoy trabajando en otro proceso un poco más baja la temperatura. pero igual existe este sistema con el cual podemos generar todavía mucho más humedad dentro de la cámara. En este caso el Steam Boss necesita bastante humedad pero tampoco tan excesiva y con una temperatura tan alta. No quiero matar la levadura quiero que levante el panecillo y que nos dé el acabado que estamos buscando. En este momento nos acaba de avisar nuestro equipo que está listo y quiero abrir la puerta y que ustedes vean la cantidad de vapor que va a salir de la cámara sin necesidad de una caldera. Nosotros no utilizamos caldera en nuestros hornos Unux trabajamos por medio de goteo de una forma eficiente amigable con el ambiente y de un menor costo a la hora de reparación si hablamos de una caldera versus a este sistema. Chef, nos explicas un poco cómo se utiliza esta. La canasta de mimbre es muy sencilla lo que vamos a hacer es colocar agua en el fondo de este wok pueden utilizar un wok o una olla que calce con esta circunferencia de la canasta y tenemos dos niveles yo les recomiendo primeramente cuando las utilicen por la primera vez cuando estén nuevas colocarlas calentarlas un poco con el vapor y después hay algunos lugares donde venden unos papeles encerados que se colocan acá que son perforados si no tuvieran papel encerado que es para que no se peguen los panecillos lo que pueden hacer es colocarle una delgada capa de aceite o muchas veces también pueden utilizar hojas de lechuga pueden utilizar hojas de mostaza china perforadas con huequitos en esta base y lo que va a hacer es generar vapor la olla y por ende pasar de una canasta u otra hasta la parte de arriba hay personas también que les gusta esta canasta envolverla en un paño agarran un paño rectangular o cuadrado lo colocan de base colocan la canasta y las puntas las doblan entre sí eso va a ayudar a que el vapor se retenga más en la parte superior de la tapa y no nos caiga sobre los panecillos pero es una forma muy muy sencilla de fuego medio no podemos utilizar un fuego muy alto porque corremos el riesgo que se nos evapore el agua entonces si es importante una buena cantidad de agua por lo menos un cuarto de la capacidad de la olla colocamos nuestros contenedores la primera vez como les dije quemenlo un poco o vaporicenlo un poco y ya después una delgada capa de aceite lechuga o papel encerado y colocamos nuestras empanadas es importante también colocarlas un poquito separadas porque ellas van a crecer en el momento que las estemos cocinando y después nada más tapamos de 8 a 10 minutos dependiendo del tamaño es lo que van a durar en el horno en la vaporera y en el horno igual si tienen un horno de vapor en este mismo lo pueden trabajar también ya tenemos nuestras empanadas nuestros panecillos como pueden ver están perfectamente cocidos aireados y ahora lo que vamos a hacer es ir preparando nuestro cerdo el cerdo lo vamos a sellar a alta temperatura vamos a cambiar de proceso completamente ahorita vamos a trabajar un proceso mucho más a alta temperatura porque lo que queremos es darle el acabado final el dorado final a nuestro producto y también queremos que esa capa se nos transforme como en una capa crocante la capa de piel que tiene el cerdo nuestra pieza vamos a trabajar a 260 grados y con 100% de extracción tenemos humedad al 100% o tenemos extracción al 100% con un abanico alto este es el icono que les comentaba del Steam Boss cuando yo presiono acá el Steam Boss vamos a ver un poco de forma acá se activa el momento ok cuando yo vengo aquí a manual presiono estas olas que tengo acá vean ahí ahí presioné el ahumador ahora este icono es del ahumador este icono son para los multiprocesos y este icono es para el Steam Boss cuando presionamos el Steam Boss el equipo nos va a empezar directamente a precalentar a 100 grados y con 120% de humedad dentro de la cámara eso va a generar que el agua esté cayendo más continuamente en los abanicos y los intercambiadores de calor van a tener una temperatura más alta para poder generar más humedad dentro de la cámara de la que vimos ahora anteriormente que estaba cocinando que la verdad tiene muy buena cantidad de humedad trabajando a baja temperatura entonces 260 que es el proceso que vamos a hacer ahora por más o menos unos 15 minutos temperatura máxima y extracción máxima y arrancamos el equipo se va a ir precalentando y por mientras yo voy a ir preparando acá o alistando lo que son los panecillos que vamos a utilizar ahora para el montaje tenemos nuestro plato por acá nuestros panecillos van a ir servidos en este rack voy a dejarlos por acá y mientras el equipo se nos va precalentando lo que voy a hacer es ir glaseando un poquito nuestra carne con la salsa vamos a glasear muy levemente no queremos que nos dé color de inmediato entonces la vamos a glasear un poco cubrirla esta salsa no solo sirve como aderezo como les comenté ahora igual el uso es este tipo que le estamos dando de preparación de glaseado en este caso lo que quiero es que la piel tome un poco más de crocante y por eso voy a trabajarla a tan alta temperatura listo la vamos a dejar así y ahora cuando salga la vamos a volver a napar nuevamente con nuestro glaseado teriyaki nuestra salsa la tenemos por acá y ahorita la vamos a servir y les quería comentar un equipo les quería mostrar más bien un equipo bueno tenemos la la vaporera que estábamos comentando ahora de dos niveles ahí vamos a postearla nos vienen llegando ahora y este les vamos a postear el precio verdad que tiene pero les quería también comentar sobre nuestras nuevas empacadoras al vacío con las cuales se lleve ahora la carne verdad que estamos trabajando o que trabajamos la panza de cerdo y este les quería comentar un poco sobre la fabricación de las mismas vienen fabricadas en acero inoxidable con plástico de alta calidad con alta resistencia y la característica principal que tiene este equipo es que tiene 40 centímetros de distancia en lo que es la barra de sellado esto nos permite utilizar bolsas bastante grandes verdad o de mayor capacidad y también con un sistema con el cual podemos sellar las bolsas y darles un tamaño o darles el tamaño que necesitemos según lo que vayamos a empacar por ancho o por largo que necesitemos tenemos cuatro sistemas de trabajo en la empacadora tenemos sellado normal tenemos un sellado que es más rápido y tenemos un sellado con líquido que es muy importante para que la bomba no succione cuando trabajamos producto marinado o un producto que sea con mucha humedad interna podemos utilizar ese sistema viene digital el precio todavía lo vamos a postear ahora más tarde no lo tengo acá a mano pero si quiero que vean y que sepan que tenemos en tres tamaños diferentes tenemos esta la de 40 tenemos un intermedio y otro más pequeño son equipos semi industriales son equipos que pueden adquirir para sus casas para sus restaurantes para sus laboratorios o este cuando tienen que empacar cosas medianamente verdad tal vez no para una carnicería pero si la pueden utilizar en muchos muchos lugares para trabajar al vacío o para almacenamiento de carnes o almacenamiento de cualquier tipo de producto ok ya casi vamos ya casi está listo nuestro equipo les voy a ir colocando primero el aderezo acá el aderezo le voy a poner aparte y también le vamos a agregar un poquito ahora que ya armemos nuestros bones y vamos a ir agregándoles lo que son los ingredientes frescos retiramos el pan retiramos el papel perdón del pan abrimos un poco y vamos a colocar zanahoria la zanahoria apenas la blanqueé un poco no la cocine mucho quiero que tenga como ese crocante a la hora que lo vamos a consumir ahora vamos a agregarle apio el apio lo pelé le retiré la la capa exterior la capa más gruesa que es este que tiene fibra que tiene mucha fibra se la retiré y dejé solamente lo del centro un poco de cebolla también cebolla morada preferiblemente por el color y por el sabor que es un poquito más blando más suave queremos darle un poquito de frescor al panecillo para bajarle un poco la cantidad de grasa que tiene el cerdo ok voy a dejar esto por acá tenemos cebollino al final y unos chiles que tengo por acá mientras tanto vamos a ir viendo el equipo ya casi nos tenemos listo tenemos que dejar que alcance una temperatura bastante alta porque lo que queremos como les dije primeramente suavizamos la piel y ahora lo que quiero es que ella reviente con el calor excesivo que vamos a tener dentro de la cámara de cocción y este generar un crocante verdad les mencioné como les dije el sistema de Steam Maxi que es lo que estamos trabajando hoy verdad parte de vacío parte de vegetales al vapor o parte de algunos productos que pueden ser cocidos al vapor tenemos carnes duras también o carnes que podemos trabajar de noche en procesos nocturnos con los cuales se pueden ir suavizando las fibras a baja temperatura trabajando como una olla de cocimiento lento este proceso nos ayuda a obtener mayor rendimiento de las piezas que utilicemos ya sea solamente cocinadas en chifindich tapadas o si las cocinamos empacadas al vacío van a obtener una reducción en cuanto a la merma bastante considerable en otro en el próximo programa les voy a mostrar un poco más sobre las empacadoras vamos a hacer un poquito más de trabajo en empacadora tanto para almacenamiento como para otros productos tráiganme el pedazo de carne que tenemos allá porfa vamos a empacar les voy a mostrar como empaque la pieza de cerdo que trabaje hoy como les dije utilicé un poco del glaseado pimienta pimienta y un poco de sal ok les voy a mostrar acá tengo otra parte de la pieza de cerdo pásenme una bolsa de esa ricardo porfa esta es la pieza que me quedó de la que era originalmente las bolsas también tenemos una gran variedad de bolsas tenemos diferentes bolsas con diversos tamaños esta es una bolsa un poquito mediana 30 por 15 vamos a quitar esto de acá y lo que hice ahora fue en a par voy a utilizar esta misma que ya tiene un poco de jengibre de esta manera fue que enapé el cerdo por ambos lados y le agregué un poco de pimienta y de sal solamente la sal acuérdense que al final verdad ahora que que saqué la pieza le tuve que poner un poco más de sal entonces no hay que ser muy excesivos con la sal pimienta lo mezclo bien con el marinado y me voy a traer la empacadora y me voy a traer la empacadora siempre 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 recomiendo cuando van a empacar un trozo de carne más este que tiene ya un marinado lo recomendable es voltear la bolsa para que la grasa o el marinado verdad que vamos a trabajar no quede en el borde que va a ser sellado o la empacadora porque muchas veces no alcanza a sellar correctamente por eso mismo porque está grasoso vamos a poner esta acá un poco mientras montamos yo doblo la parte de arriba de esta manera y después la dejo caer presiono en la bolsa bien y ahora les voy a mostrar nuestra máquina cómo podemos setearla tenemos tiempo de sellado hasta 15 segundos de tiempo de sellado podemos graduarlo siempre cuando trabajamos al vacío es bueno de 8 a 10 en lo que es el sellado de la barra para que para que la bolsa no se nos vaya a abrir cuando tengamos ya una temperatura considerable verdad después tenemos lo que son los procesos para empacado en contenedores pulsación para modificar la atmósfera solamente y infusionar un proceso que es rápido y el proceso en húmedo que es el que vamos a trabajar ahorita ahorita le voy a agregar los segundos que quiero que se extraiga el oxígeno de la bolsa que va a ser de 20 llega hasta 40 y así de sencillo lo que voy a hacer es colocar nuestra bolsa en la barra de sellado con más o menos una pulgada adentro de este cuenco verdad que es el que nos va a ayudar a extraer el oxígeno voy a cerrar la compuerta voy a presionar el botón acá y presiono start y así de sencillo nuestra máquina empieza a succionar pero vean que delicadamente como empieza a succionar para que el líquido no se nos vaya directamente al contenedor él detiene o cuando ya sensa que hay líquido verdad o que ya se siente internamente la humedad dentro de la campana o del contenedor ella va a detener el proceso y va a iniciar el proceso de sellado para que no se nos derrame dentro de la empacadora abrimos la compuerta y listo tenemos una pieza excelentemente sellada nudo de rame dentro del contenedor gracias al sistema de húmedo de empacado y así de sencillo nuestras nuevas empacadoras al vacío semi industriales de la marca Quantum Pro las pueden trabajar y adquirir acá en nuestras tiendas ok tenemos listo ya nuestra carne y nuestro horno también ahora lo que vamos a hacer es incorporar la bandeja tal vez si nos cuentas más o menos el tiempo que se puede guardar una carne empacada al vacío ok la carne empacada al vacío por ejemplo esta que está marinada puede durar alrededor de unos 22 15 22 días en refrigeración una vez de que yo empaco al vacío extraigo todo el oxígeno que hay dentro de la bolsa yo esta carne la puedo mantener en una cadena de frío constante que eso es muy importante si yo saco la carne para inventariarla o la cámara se me dañó y pasó dos días con una temperatura superior al almacenamiento de 5 grados voy a sufrir una pérdida de temperatura interna en el producto y eso va a dar al traste en que no se mantenga por los 22 días pero si yo la empaco y la mantengo en la cadena de frío correspondiente me va a durar hasta 22 días y si la empaco y la congelo o la abato en un abatidor de frío o un black chile la puedo almacenar hasta por 6 u 8 meses lo que son carnes y algunos tipos de panadería también y otros productos la ventaja del empacado al vacío es no solo la mantención de humedad dentro del producto porque al madurarse en un ambiente con cero oxígeno no tenemos probabilidad de que se oxide y no tenemos probabilidad de que se vaya evaporando la humedad que contiene el producto y por ende vamos a perder volumen vamos a perder jugosidad y vamos a perder otras propiedades del producto en sí a la hora de servirlo entonces es una manera muy práctica también a la hora de inventariar a la hora de hacer productos que necesitemos estar inventariando constantemente o cuando trabajamos por porciones igual es muy sencillo poder este comprar agraner las carnes los pescados porcionarlo verdad empacarlo al vacío tenerlo en un contenedor especial verdad ya sea congelado o refrigerado o ir sacando contra demanda contra lo que se vaya vendiendo en el sitio en el restaurante vamos reponiendo en refrigeración y llevamos un stock este perfecto bien inventariado de todo lo que vamos procesando verdad cuando nos llega la carne y cuantas porciones tenemos para ir trabajando o sacando verdad durante el mes para ya después inventariar las ventajas como les dije son el almacenamiento las propiedades organoléctricas del producto que se mantienen en la bolsa este lo que es a la hora de cocinar al vacío las carnes nos van a rendir mucho más el sabor se va a acentuar mucho más también no vamos a tener tanta merma y por ende también la trazabilidad del producto a la hora de comercializarlo o distribuirlo a otros lugares desde un punto de proceso a las cocinas satélites o a las cocinas donde se les va a dar el acabado final nos ayuda mucho en los inventarios y en una menor manipulación de productos como carnes pescados u otros alimentos en sitios donde tenemos poco espacio donde tal vez las instalaciones no están habilitadas para poder tener un espacio prudencial para hacer estos cortes de carne que generan muchos residuos líquidos y otros olores también que se pueden combinar con los alimentos que trabajamos en el día a día en el restaurante ok vamos a ver la pieza de carne tal vez se acerque un poco por acá Ricardo para que vaya viendo como va reventando la piel en la parte de arriba va a venir Ricardo acá a este lado y quiero que vean como la piel se va reventando va creando pequeñas burbujas con las cuales va saliendo la grasa y va generando un crocante en lo que es la pieza de carne además de que el color va cambiando tal vez cuando lo sacamos de la bolsa no se veía tan apetitoso porque está cocido en su propio jugo no tiene una coloración muy agradable pero ya al trabajarla mediante este proceso de calor seco con full extracción de humedad nos va generando ya un crocante en la costra y por ende la carne va teniendo un color más agradable a los chicos nos gusta mucho la carne que esté bien sellada que esté bien doradita bien cocida en lo que es la superficie que tenga una buena coloración y por dentro el punto de cocción de cada quien según su gusto en este caso la carne ya está cocida está cocida al 100% como les dice cocino por 4 o 5 horas lo que quiero es nada más darle una coloración final y un acabado de crocante en lo que es la superficie eso nos va a tomar un par de minutos más unos 5 minutillos más recién salida la carne la podemos enfriar si quisiéramos para después regenerar o en este caso como lo voy a hacer yo la voy a cortar inmediatamente y la vamos a servir con nuestros este nuestros bollitos al vapor vamos a darle un par de minutos ahí mientras vamos alistando acá el plato un par de minutos un par de minutos Vamos a poner unas hojitas de culantro También para darle un poco de frescor Ya casi termina de estar la piel Vamos a coger un poco esto de acá Un poco de cebollino también Culantro, zanahoria, apio, cebollino Que va a ser nuestra parte como nuestro tipo de ensalada Para después rellenar con el cerdo en lonjas Vamos a colocarle un buen trozo, una buena lonja de cerdo Vamos a ir aligerando esto acá El glaseado que vamos a necesitar un poco Y nuestro cerdo está casi listo Listo, ya tiene un buen color Lo que va a hacer es retirarlo del fuego Vamos a colocarlo por acá Lo vamos a nappar nuevamente con nuestro lase Ahora si ya que tiene un buen color Lo vamos a cortar en trozos Y lo vamos a agregar Nuestros panecillos Vamos a retirar de la bandeja Vamos por debajo Igual, siempre alcanzó a obtener color Pero la parte de arriba Es la que tenemos más dorada Ok 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 Tenemos ya nuestros trozos De cerdo De cerdo Voy a hacerles un pequeño corte acá abajo Para que puedan entrar bien En el vaho No se salga mucho Y lo vamos a colocar Y lo vamos a colocar De esta manera Vamos a colocarle dos Voy a colocarle esta punta acá también Esta otra por aquí Esta otra aquí Y ahora Un poquito de cebollino Adicional Unas rodajitas De chile Y por último Vamos a agregar Las hojitas de culantro Sobre el cerdo Que se ve Súper jugoso Un poquito de salsa Y listo Y listo Tirar la bandeja Caliente Les agradezco mucho Su tiempo Espero que haya sido Útil El video del día de hoy Las personas que cuentan Con nuestros hornos Unux Que haya sido de su agrado Espero verlos pronto La próxima semana Muchas gracias Y acuérdense Que tenemos Nuestras nuevas empacadoras Que vienen llegando Tenemos nuestras canastas Para cocinar Dinsum Para cocinar Lo que son Empanadillas Los panes Cualquier tipo de producto Que quieran cocinar Al vapor Porque en un pescado O algún tipo de vegetal También No solamente se limita Para los steam bones O productos De este tipo Como Dinsum Sino que también Para otros Múltiples alimentos Y por supuesto Súper recomendado Nuestro equipo Unux Chef Top Que fue el equipo Con el cual estamos Trabajando el día de hoy Proceso de vapor Con sistema Steam Maxi Y este Nada Los espero La próxima semana Muchas gracias Por su tiempo Que estén muy bien Hasta luego Gracias 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 Gracias